En esta ocasión, PharmaCity realizó la apertura de una nueva farmacia de servicios en Plaza Veracruz en Carretera Masaya. Bueno, hoy estamos inaugurando PharmaCity Veracruz en nuestra sexta apertura. Estamos ubicados en Carretera Masaya, Uniplaza Veracruz, a su sorte. Y seguimos creciendo con nuestra cadena. En PharmaCity puede encontrar un sinnúmero de artículos de cuidado personal, de belleza, de productos para el bebé, fármacos, entonces ustedes pueden aquí visitarnos y llevarse no solo sus fármacos, sino todos los productos que necesiten para su hogar. Vamos a tener también pronto ya nuestro shopper o nuestro promocional, en donde ustedes van a poder encontrar productos a bajo costo para todo lo que es el consumo del hogar.